Viernes de Ánimas Entonces me dijo que era de suspenso y me dijo que tenía el guión Entonces me lo dio, me dijo que personaje era el mío Y es de esas veces que lees un guión y no lo puedes dejar de leer hasta que lo acabes Y así me pasó con este, ¿no? Entonces yo súper picada y me encantó la propuesta de que yo hiciera algo así Súper diferente a lo que había hecho Y pues luego, luego le hablé, terminé de leerlo y le dije que sí ¿Cómo es trabajar con Raúl en esta cinta? Pues la verdad muy divertido Me encanta la actitud que tiene Raúl porque desde que me llamó la primera vez Me encanta cómo está enamorado de sus proyectos Y te los cuenta de una manera en la que también te enamora Y todo el proceso con Raúl pues ha sido muy simpático Porque me encanta, es como muy jovial Es una persona muy alegre Que siempre está creativo, ideando qué hacer Y lo que más me gusta es que logra lo que quiere, ¿no? Como que tiene una meta y no descansa hasta verla hecha Y eso es muy bueno en una persona Y por eso la película ya va a salir Porque su trabajo le ha costado, ¿no? Ya hace tres años que la filmamos Entonces tampoco ha sido tan fácil para él Pero no ha desistido, no ha desistido Y ahora ya va a salir Y está súper contento Y su actitud hizo que también no hubiera una Una ambiente en la filmación Una buena vibra, ¿no? Sí, claro, bien padre Y todos hicimos buena amistad ¿Qué te deja Viernes de Animas, Iván? Me deja una satisfacción muy especial Como actriz y personal Porque pues irte Siempre que te sales de donde vives De tu vida cotidiana y demás Para irte a hacer un trabajo Es especial, ¿no? Por ejemplo, en este caso Tijuana Que Raúl me llevó a Tijuana Y estuve allá Y no me venía a México, ¿no? Porque estaba haciendo la película Como que te adentras a ese mundito Y te puedes concentrar muchísimo mejor Hice buenas amistades Entonces pues sí me deja una satisfacción bonita Y además que vi la película Ya vi un corte No es el último Pero lo vi Y a ello me sorprendí de mí misma Y eso me provocó una sensación muy especial, ¿no? Porque de repente estaba yo viendo mis escenas Y dije, ay, ¿cómo hice eso? O ¿cómo hice esa cara? O sea, yo me sorprendía un poco también De lo que hice Y eso es increíble Como actriz es padrísimo Les recomiendo que vayan a ver la película Se estrena el 21 de enero Viernes de Animas De suspenso En todos los cines Y no se la vayan a perder ¡Gracias!